Bienvenido a la 75ª parte del curso de programación, Python desde cero. En este video aprenderás a utilizar e implementar el método COPY. El método COPY se utiliza para crear una copia de un objeto en Python, como pueden ser las listas, matrices o diccionarios. Este método es muy útil, ya que de esta manera podemos realizar modificaciones al objeto que hemos copiado, sin afectar el objeto original y viceversa. La sintaxis para utilizar el método COPY es la siguiente. En primer lugar tenemos que indicar el nombre del objeto que queremos copiar. Posteriormente agregaremos un punto y el nombre del método, que en este caso es COPY, sin olvidar el par de paréntesis del final. Recordemos que el objeto que podemos utilizar con el método COPY puede ser una lista, una matriz o bien, en nuestro caso, que es lo que estamos estudiando, un diccionario. Al momento de ejecutar este método, bueno, lo que nosotros estaríamos obteniendo sería precisamente la copia del objeto que hemos indicado. Veamos un ejemplo. En este caso lo que vamos a hacer será realizar la copia de este diccionario. Tenemos un diccionario que se llama DICTIONARY y posteriormente, como podemos darnos cuenta, tenemos tres ITEMS. Ahora, de acuerdo a la sintaxis que nos acaban de explicar, únicamente tengo que colocar el nombre del diccionario o, en su defecto, el objeto que quiero copiar, seguido del método .copY y su par de paréntesis. Ahora, algo importante es que si ejecutamos esta línea de código, claro que se va a realizar la copia del diccionario. Sin embargo, es importante reservar o asignar un espacio en memoria en donde vamos a alojar la copia del diccionario o, como te comento, del objeto. Para ello, bueno, simplemente lo que haremos será crear una variable de inicio. En este caso, la nombraré DICTIONARY-COPY. Después agregaremos un signo de igual, pues lo que vamos a hacer es asignar un valor a este espacio en memoria. Y finalmente, colocaremos la sintaxis que nos acaban de explicar, ya que lo que haremos será realizar una copia de este diccionario y guardarla dentro de este espacio en memoria, que ahora será un nuevo diccionario, el cual se llamará DICTIONARY-COPY. Ahora, si nosotros ejecutamos esta línea de código, bueno, se realiza la copia. Y si la queremos ver a través de pantalla, bueno, simplemente tendríamos que mandar a imprimir precisamente la copia de este diccionario. Al ejecutar estas ambas líneas de código, bueno, lo que nosotros estaríamos obteniendo sería precisamente el mismo contenido que tiene nuestro diccionario, que se llama DICTIONARY, pero en este caso, lo que estaríamos viendo sería el contenido de la copia, que es DICTIONARY-COPY. Y como resultado, bueno, veríamos esto en pantalla. Para terminar de comprender de manera correcta cuál es el comportamiento e implementación del método COPY, vamos a realizar una pequeña práctica con la finalidad de corroborar que lo que nos acaban de explicar es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro idle y vamos a crear un nuevo archivo, el cual nombraremos COPY.py o .py. Una vez que haya creado el archivo, vamos a comenzar. Lo primero que yo necesito es un diccionario, pues es el que voy a copiar o bien es el que voy a utilizar para realizar dicha copia. En este caso, podemos ver que nuestro diccionario está estructurado con tres items. En este caso, bueno, el nombre, el apellido y la edad de una persona. Una vez que nosotros hayamos creado nuestro diccionario, voy a presionar dos veces Enter. Y lo siguiente es mandar a imprimir en pantalla el diccionario original. Así es que lo que voy a hacer será crear un print y dentro de este print crearé un fstring. Dentro de las comillas de este fstring, escribimos diccionario original, dos puntos, agregamos un espacio, posteriormente un par de llaves y dentro de este par de llaves colocaré el nombre del diccionario original. Pues lo que quiero hacer es comparar el diccionario tal cual lo tenemos creado y posteriormente la copia. Una vez que hayamos hecho o hayamos creado este print, vamos a presionar dos veces Enter. Lo siguiente es crear la copia con ayuda del método Copy. Para ello, de acuerdo a lo que nos explicaban, lo primero que voy a hacer será crear o asignar un espacio en memoria donde voy a alojar la copia de este diccionario. Así es que yo nombraré a la copia Dictionary-Copy. Posteriormente voy a dar un espacio y agregaré un signo de igual, pues voy a asignar un nuevo valor a este espacio en memoria. Después, de acuerdo a la sintaxis que nos explicaban en las diapositivas, lo primero que tengo que hacer es colocar el nombre del diccionario que quiero copiar. Entonces coloco aquí el diccionario. Posteriormente me apoyaré del método Copy, es decir, punto, copy y un par de paréntesis. Con esto ya se estaría creando la copia y por supuesto se estaría asignando a este nuevo nombre. Una vez que hayamos hecho esto, presiono nuevamente Enter. Y ahora vamos a imprimir en pantalla la copia de este diccionario. Más bien, la copia de Dictionary lo vamos a imprimir en pantalla, que es precisamente Dictionary-Copy. Así es que aquí dentro de este print colocaré un FString y dentro de este par de comillas escribimos Diccionario copia, dos puntos, un espacio, un par de llaves y dentro de este par de llaves colocaré la copia o el nombre de la copia del diccionario. Entonces me traigo aquí este nombre, lo coloco dentro de este par de llaves y listo, con esto, bueno, yo ya habré terminado la práctica. Recordemos que la finalidad de realizar copias es poder manipular la información de un diccionario sin afectar ya sea el original o la copia. Esto depende de lo que nosotros querramos manipular o la información de alguno de estos dos diccionarios que querramos manipular. Pero obviamente esto tiene mucha mayor cantidad de funcionalidades. Simplemente, de momento, esta es la forma en que lo vamos a ejemplificar. Ahora, simplemente vamos a ejecutar el programa para comprobar que todo lo que nos explicaron es correcto. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, bueno, podemos ver el diccionario original con los tres items que nosotros creamos previamente y posteriormente el diccionario copia que es exactamente igual a lo que nosotros tenemos en nuestro diccionario original. De esta manera, podríamos ya sea trabajar sobre el diccionario copia realizando algunas modificaciones o bien agregando nuevos items, al igual que podríamos hacerlo con el diccionario original, pero con el que trabajemos jamás va a afectar al otro diccionario. Como puedes darte cuenta, utilizar e implementar el método copy es muy sencillo. Basta con que practicamos un poco para dominarlo al 100%. Como siempre, el programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle a me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto.